Ave María Purísima, sin pecado original concedido, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Jesús, mi Señor y mi Señor, yo me refiero de todo mi carajo que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con él, yo tanto abuelo, propongo a ti en el mes de no poder amigar, y con eso me contigo, y la misericordia, y me voy a conceder el perdón de mi culpa, y me voy a cerrar la muerte de Dios. El Santo Rosario con el Padre Francisco Verdomo, vamos a darle gracias a Dios, con María Santísima, a través de este Santo Rosario, por la vida, por la paz, por la salud. Vamos a orar, hermanos, de manera especial, por los enfermos, aquellas personas que se encuentran en los hospitales, que están solas, aquellas personas que están con su familia, batallando con una enfermedad terminal, y que carecen de los medicamentos necesarios para luchar contra su enfermedad, aquellas personas que muchas veces la ciencia médica no les descubre la enfermedad que puedan tener, vamos a encomendarlos en este Santo Rosario, que sea Dios, su fortaleza, que Dios derrame sobre esas personas liberación, sanación, salud. Así como el Señor sanó a la mujer, que tenía por muchos años, lujo de sangre, y no podía curarse, pero que se acercó a Jesús, y tocando el borde de su manto, que lo sana. Así también que tantas personas se acerquen a la misericordia de Dios, para que encuentren paz en su alma, sanación en sus cuerpos, liberación en sus corazones. Oramos por ellos, oramos también por los enfermos del COVID-19, aquellos que dependen del oxígeno para seguir respirando, aquellos que están en UCI, aquellos que están recuperándose, para que Dios continúe derramando sanidad sobre ellos. Oramos por los encarcelados también, esas personas que están cumpliendo una condena, justa e injustamente, para que sea Dios su compañía, para que en sus corazones puedan alabar a Dios, para que en medio de sus penas, de su condición, puedan refugiarse en el tabernáculo del alma, puedan refugiarse en Dios nuestro Señor. Jesús que también fue condenado, pero que siempre creyó en el Padre, que ellos continúen amando, que ellos continúen sirviendo al Señor, pero también creyendo en Él. Los misterios de este día, queridos hermanos, son luminosos. El primer misterio, el bautismo del Señor en el río Jordán. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Darnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a las mujeres. No nos dejes caer en la enterración, y díganos con mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto en tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto en tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto en tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto en tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto en tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto en tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto en tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto en tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto en tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto en tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como era un principio de diciembre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, y Madre de misericordia. En la vida de la muerte, amparamos a la Señora. Ave María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. El segundo misterio luminoso es la autorrevelación de Jesús en las bolas de Cana. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Trabaja nosotros, Padre cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros. Perdonamos nuestro veneno, no dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Benditaоном los pecados, ríanos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, y bendito es el fruto de tu vientre. Amén. El tercer misterio luminoso, es el anuncio del Evangelio, invitando a la conversión. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a las ofentes No nos dejes caer en la integración y díganos de mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto en tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y ahora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto en tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y ahora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto en tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y ahora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto en tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y ahora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto en tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y ahora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto en tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y ahora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto en tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y ahora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto en tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y ahora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto en tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y ahora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto en tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y ahora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, del Hijo y Espíritu Santo, amén Conjujero a un principio y siempre, por los siglos de los siglos, amén María es Madre de gracia y Madre de misericordia En la vida y en la muerte, amén Ave María, Madre de Dios, amén Ave María purísima, Señor, ahora y ahora concebida Ave María purísima, Señor, ahora y ahora concebida Ave María purísima, Señor, ahora y ahora concebida Ave María purísima, Dios te salve María, Madre de Dios, perdona nuestros pecados Rígernos del fuego del infierno Lleva el cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, y a mi misericordia. Amén. El cuarto misterio luminoso es la transfiguración del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagas el bondad de la tierra como en el cielo. Padre nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, híbranos del mal. Amén. Dios de sangre, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de sangre, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de sangre, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de sangre, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de sangre, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de sangre, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de sangre, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de sangre, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de sangre, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del principio, de siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, el Madre de misericordia, en la vida y en la muerte. Amén. El quinto misterio luminoso es la institución de la Eucaristía y el sacerdocio. Padre nuestro que estás en los cielos santificados, sea tu nombre, venga, reino, haga, sea tu voluntad, en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en la salvación, y diernos de mar. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, venga, sea tu voluntad, en la vida y 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 en la muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, venga, sea tu voluntad, en la vida y 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 en la vida. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia de losjos. Entre tu tarde, nuestra amor. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres el Señor, toda la mujer y viviste en el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres el Señor, toda la mujer y viviste en el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres el Señor, toda la mujer y viviste en el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres el Señor, toda la mujer y viviste en el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres el Señor, toda la mujer y viviste en el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres el Señor, toda la mujer y viviste en el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Conjame el principio a de siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, y Madre de misericordia. En la vida y de la muerte, Padre, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres el Señor, toda la mujer y viviste en el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres el Señor, toda la mujer y viviste en el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hija purísima, castísima, después de tu santísimo canto, ano, señora, manso, de mí los muros y castos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas, entre todas, entre todas las mujeres. Y bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús Comendamos este santo rosario a Dios Todopoderoso Para que nos dé la gracia de convertirnos Y lo entregamos a María Santísima Para que custodie nuestros cuerpos y nuestras almas Ante nuestro Señor Jesucristo Se salve Reines, Madres, Madres de Sigurdia Y la luzura y esperanza nuestra Dios se salve aquí, amados y amados hijos de Eva Aquí superamos el viento llorando en este baile de lágrimas Ea pues, Señor, la hogada nuestra Huele a los ojos de los nobles recordiosos Y después de este descierro muéstranos a Jesús Culto bendito de tu vientre, oh cremiente, oh miradosa Oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que nos damos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias Señor Jesucristo, amén Crea un Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra Crea un Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor Que fue concedido por la gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen, padeció con el poder de Ponsor Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos, hasta el tercer día de sus nueve muertos Surge a los cielos y está sentado a la derecha de Dios El Padre Todopoderoso, desde allí ha venido a buscar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica La comunión de los santos, el perdón de los pecados La resurrección de la carne y la vida eterna, amén Bendita sea la pobreza y eternamente lo sea Que todo Dios se le crea en la graciosa belleza A ti serás una princesa, mi hija y sagrada María Y otro fresco no sería a la vida y corazón Míralos con pasión, no nos des, Madre mía Y darnos con tanta bendición que nosotros recibimos con mucho amor En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén Gracias por ver el Padre, del Espíritu Santo